El Comité Cívico Nacional Institucional Permanente, conocido por sus siglas COSIP, inicia la planificación de fiestas patrias. El licenciado Jorge Ulloa, director municipal de educación, dijo que se están preparando para que este año las fiestas patrias se realicen con éxito. Asimismo agradeció la ayuda y el apoyo del edil cholomeño Gustavo Mejía. Y es correcto lo que estaba mencionando, aunque ya esta misma organización que tenemos, como lo es el COSIP, ya hicimos la primera actividad en donde ya para el próximo año, el primero de julio, ya estará dentro de lo que es el calendario cívico escolar, en donde va a haber mucho más tiempo para poder dar a conocer a los diferentes medios sobre la importancia que requiere esta actividad, la cual ya realizamos y definitivamente que fue un gran éxito. Agradecemos a cada una de las escuelas participantes, las diferentes instituciones, porque se hizo, se logró. Teníamos, cada uno habíamos pensado cómo se iba a desarrollar, pero no nos imaginamos que todo iba a ser un gran éxito. Y ahorita, pues, ya estamos preparándonos para lo que son las fiestas cívicas refundacionales que comienzan a partir, ya directamente a partir del primero de septiembre. Y para este año, pues, lógicamente, tal como están sucediendo los diferentes eventos que se están realizando, este va a ser un verdadero, como decimos nosotros, un boom. Así es, es por eso que aquí hay representantes de las diferentes fuerzas vivas. Por ejemplo, tenemos representantes de la Policía Nacional, Policía Municipal, los bomberos, tenemos comisionados municipales, tenemos de la Cruz Roja, compañeros directores de los diferentes centros de educación media, educación básica, educación preescolar, también formarán parte de este comité, que es el COSIP, miembros también de lo que es el programa Yo Si Puedo, que aquí en Choloma ya está saliendo adelante, y diferentes tipos de instituciones relacionados con lo que es la educación, llámese gubernamental, porque también hay instituciones que son representantes de la parte no gubernamental. Bueno, sin la aportación realmente que nos hace la Corporación Municipal, todo esto no sería posible. Sabemos de que es parte fundamental, sobre todo en los fondos, porque los fondos el 100% los absorbe lo que es la municipalidad, y además de eso, pues nos facilita todo lo que ellos tienen, en donde nos da apertura de poderlo utilizar, y realmente muy agradecido con el alcalde, profesor Gustavo Mejía, que sabemos que él conoce de todo lo que se realiza, porque también es maestro, y siempre ha estado aportándole a lo que es la educación, y a pesar de que recientemente se jubiló, aprovechamos para saludarle y felicitarle, y sabemos que él va a seguir contribuyendo con la educación de nuestro municipio en especial. Gracias. 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 Gracias.